Señor, veñame una vez más entender que la respuesta instantánea no siempre son los caminos del cielo para hacer las cosas Ayúdame a aprender a ser paciente y no impotuosa ante la adversidad Siempre le pido al Señor que me dé paciencia, que me calme pa' no usar la violencia Hay momentos que no escucho mi conciencia y me dan ganas y explotas pa'l de caber Siempre le pido al Señor que me dé paciencia, que me calme pa' no usar la violencia Hay momentos que no escucho mi conciencia y me dan ganas y explotas pa'l de cabezas Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia Mi Dios, dame paciencia, yo no creo en nadie, no, este mundo es muy frío El que te da la mano hoy mañana te entierra el cuchillo No creo en mujeres, no creo en amigos, tampoco en familia, si no, se crió conmigo Hay gente que abusa de la fucking confianza, pero a veces lo pienso porque ¿quién va a pagar la fianza? Me da pa' matarte y llama a la ambulancia, pero le pido a Dios los que no venden en la farmacia Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia Dame paciencia, mi Dios, dame paciencia Trabaja fuerte, pa' negar bucate, pero vienen los dueños y pochalitos quieren explotarte A veces que robó, no quería robarte, fue que cuando te pidió ayuda tú no lo ayudaste No subestime en la vida, nunca lastime, hacer bien sin mirar a quien brother Cristo vive Un tiempo a daño, tal vez no lleguerías a un crimen, solté la pistola besando a mi vieja Dime paciencia, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, señor, dame paciencia Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, mi Dios, dame paciencia No problemas, no se acaban, ni las soluciones, ni la muerte puede llegar de desesperaciones No dejes que el diablo pana, te controle, si te entienda, no reaccione, si te quiere, no reaccione Siempre le pido al señor que me dé paciencia, que me calme pa' no usar la violencia Hay momentos que no escucho mi conciencia, y me dan ganas de explotar pa'l de cabeza Dime paciencia, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, señor, dame paciencia Dime paciencia, dame 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 paciencia, d